Antonio Gades, Pepa Bichuela o Paco de Lucía hicieron su maleta para llevar su arte al país nipón. Pero a esos tablaos lejos de España se subían muchos trabajadores del flamenco que no eran figuras. El 97% de los artistas flamencos son desconocidos, se ganan la vida como pueden día a día en los tablaos, en las fiestas, en los teatros con espectáculos y nadie habla de ellos porque son curritos del flamenco. Y a ellos les rinde homenaje la obra de David López Canales, un tablao en otro mundo. Fue en los años 60 cuando el país del sol naciente se convirtió en destino de la gira de flamencos y comenzó el idilio entre el duende y Japón. Y sobre todo les gusta porque el flamenco es pura expresión y pura liberación y los japoneses son una sociedad reprimida. Japón les daba a los flamencos un dinero inalcanzable para ellos en aquella España en blanco y negro en la que había que sobrevivir. Comenzaron llevando su arte y en su equipaje metieron también la picaresca. Les vendían guitarras malas como si fueran las mejores guitarras del mundo, les estafaban vendiéndoles pañuelos de lunares que a lo mejor les decían que eran de Antonio Gades y de Lola Flores y que evidentemente no era de ellos. El taconeo, los quejíos y los toques conquistaron Japón hasta que a los de allí no les llegó consentirlo. Algunos quisieron formar parte del flamenco. Soy Jiko Jima, que es el primer bailador que llega a España. A él bailaba, empezaba a bailar bastante bien, pero claro, el mundo del flamenco es un mundo muy cerrado. Entonces veían a un japonés y no querían trabajar con él ya. Aventuras del flamenco con palmas que llegan desde un tablao en otro mundo. Aventuras del flamenco.